Un saludo mis hermanos, bienvenidos a este espacio de crecimiento espiritual donde el Señor llega como medicina para nuestra alma. Hoy quiero invitarlos a confiar en el Señor. Yo sé que tal vez muchos de nosotros hemos escuchado muchas prédicas que nos invitan a la confianza, es decir, a tener fe. Nunca está de más decirlo porque soy consciente de que también en el camino nos cansamos, nos fatigamos, nos desorientamos, bajamos la guardia y entonces empiezan los problemas de la vida a luchar en contra de nuestra fe. Para esto quiero fundamentarme en la palabra del Señor, por supuesto. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 3. Dice así. No se turben, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. Esa es como la gran promesa del Señor o más bien la gran afirmación. ¿Por qué se intranquilizan? Recuerden la famosa oración de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza. ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta. Es decir, si tienes al Señor, con eso te basta, mi hermano y mi hermana. ¿Cuáles son tus tribulaciones? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué está intranquilo tu corazón y tu vida? ¿Por qué no te acabas de aferrar al Señor con confianza y crees en su palabra y crees en su persona? Que no te pase como aquel escalador que iba subiendo la montaña, lo cogió la noche y se desprendió de donde iba y en su caída libre implora a Dios y el Señor escuchándolo le permite que haya una rama en el risco y se pueda agarrar de ella y sostenerse. Y aquel hombre sostenido en la rama sigue clamándole al Señor que lo salve y el Señor le dice, suéltate, suéltate. Y el hombre dice, Señor, me voy a matar, suéltate, confía en mí, Señor, me voy a matar. Y pasa toda la noche con un frío terrible y espantoso en esas condiciones que ya no lo puede soportar y muere. Al otro día, al amanecer, cuando lo encuentran, estaba a tan solo medio metro del piso. No había acabado de confiar en el Señor y a nosotros nos pasa muchas veces en la vida así. No nos abandonamos confiadamente en el Señor. A veces decimos, sí, Señor, yo creo en ti y terminamos buscando otros medios para lograr nuestros objetivos. O hacemos negocios torcidos, o buscamos al brujo, a la bruja, o buscamos al que lee las cartas, o nos llenamos de, no sé, baños de hierbas y de sustancias extrañas que porque eso va a traer para nosotros la buena suerte. Si colocamos la planta de la sábila detrás de la puerta de la casa, dice que con eso nosotros vamos a obtener bendición y que vamos a obtener todo lo que necesitamos. ¿Acaso el dueño de todo cuanto existe no es el mismo Dios? ¿Te vas a quedar en las cosas del mundo por no llegar al Dios que tanto te ama y que te sostiene? Por eso, mi hermano y mi hermana, yo en este momento quiero invitarte a terminar de confiar en tu Dios, terminar de confiar en Él, es decir, confiar con todo tu ser. Decirle al Señor, sí, he estado aducente o me he alejado o he confiado más en otras cosas que en ti y hoy quiero decirte nuevamente, mi Señor, sé que por culpa mía, por mis distracciones, por mis miedos y mis temores, he terminado creyendo en lo que no me da vida, en lo que no me da paz, en lo que no me da sosiego, en lo que no restaura y hoy yo me abandono confiadamente en ti nuevamente, mi Señor, díselo de todo corazón y te aseguro que va a ser para gran bendición. Yo te digo, el Señor viene a tu vida como medicina, medicina para tu alma. Él te quiere restaurar. ¿Quieres dejar que te restaure? El Señor te bendiga. Te invito, mi hermano, a que si te ha gustado esta reflexión, des clic en me gusta. Si quieres dejar tus comentarios, los vamos a tener en cuenta y te invitamos a que veas otros videos de los que tenemos aquí que te van a servir muchísimo para tu vida personal. Minuto de Dios TV, la nueva evangelización. ¡Gracias!